No, perdóname. ¿Cuántos tú tienes ahí, Tami? ¿Más de qué? Yo quiero que hoy se lleven los 200 dólares. Atención, Puerto Rico. Hoy está fácil. ¿Cuántos chicles hay aquí en su casa, mi amigo? 641-2178. Llamo ahora mismo 641-2178. Hay más de 125 chicles y menos de 200 chicles. ¿Cuántos chicles hay? Buenas noches. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Se habla Hilda. ¿Hilda de qué pueblo? De Trujillo Alto. Hilda, ¿cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? 499. Son menos chicles. No, no, que llame 499. Sí, nosotros te entendimos. Ok, mi amor, escúchame bien. Hay más de 125 chicles y menos de 200. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? 131. No, hay más de 131. Anda. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Damari, de Trujillo Alto. Damari, ¿cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? Como 25. Pues tienes suerte. Saliste mejor que aquella que llamó 400 y pico de veces. Ok, pero que esa llamada ahora sea la correcta. Baja el volumen del televisor, mi amor, para escucharte bien. El volumen, bájalo un poquito. Sí. Please. Ok, mi amor, hay más de 131 chicles y menos de 200. ¿Cuántos chicles hay? 150. Buen número. No me digas. No. Se fueron. Hay más de 150 y menos de 200. Se cerró esto, apretó esto, J.D. Ahora fue. Ahora fue. Llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Margarita. Margarita. ¿De qué pueblo? De Arroyo. De Arroyo. Margarita, hay más de 150 chicles y menos de 200. ¿Cuántos chicles hay? ¿Estás contándome, mi amor? Sí, sí, eso es lo que haces. ¿Cuánto? ¿180? ¿Cuánto? Hay menos de 160. ¡Ey! Y más de 150. Ahora fue. Yo sé que ahora se va. Lo tengo aquí. Ahora se va. Son 10 nada más. Buenas noches, próxima llamada. Hello. Para gráfica, Alex. Ahora sí. Más de 150, menos de 160. Perfecto. Hello. Buenas noches. Hello. Próxima llamada. Sí. ¿Quién me habla? Clara de Carolina. De Carolina. Mi amor, escúchame. Ya no hay para dónde coger. Ahora es que ya lo tienes ahí. Hay más de 150 y menos de 160 por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Ahora fue. 154. Se van. Se van. Ahora sí, Alex. Se van. Hoy es viernes. Dime, 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 Alex. ¡No! ¡No! Hay más de 154 y menos de 160. Ya, entonces tiene que ir ahora. Ahora. Última llamada. Viene. Última llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Brenda. ¿Quién? Brenda. Brenda. ¿Brenda de qué pueblo? De Yauco. Brenda. Ya. Ahora sí que son tuyos los 200, mi amor. Hay más de 154 chicles y menos de 160. ¿Hay cuántos? ¿Seis chicles? Seis. Seis. Tienes que llevarte la hora, mi amor. Última oportunidad. Mi amor, lo tengo aquí. ¿Cuántos chicles hay? Una, cinco, ocho. Ay, 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 ay. No me digas, Alex. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Deja una llamada más, por favor. Pero hay más o menos, Alex. que era la última hay menos de 158 a rayos ahora sí una más una más que la buena noche quien me habla que harían que harían de qué pueblo ya traía baja el volumen del televisor rapidito ahora sí mi amor hay más de 154 chicles y menos de 158 por 200 dólares cuántos chicas hay no me diga no me diga no me diga no me diga no me digas que la última llamada bien viernes por favor no me digas por favor al estrés alex 2 alex 1 felicidades mi amor y ahora sí nos vamos hoy una de ellas dos se queda la otra se va el sábelo todo por 10 mil dólares buenas noches yainis cómo estás y milian y cómo estás me viste café hoy no porque chicas milian y quien te meten este revolú mi abuela y ya ni también tu abuela quería que tú estuviera aquí si milian y mira quién está ahí y yainis mira quién está ahí vamos a verla quién es esa de quién es la abuela esa que está ahí esa que está esa que está a esta abuela yainis abuela cómo está usted todo bien cuál es el nombre de tu abuela belén mire ya inicié está haciendo un excelente trabajo es que la rival también la se ha leído dura pero ella excelente está haciendo un excelente trabajo usted está orgullosa de su nieta yo sé que es inteligente muy bien muy bien muy bien ahí tengo tu abuelita y tengo a la abuela de milian y la abuela de milian y está por ahí abuela la abuela de milian y abuela usted fuera que metió a milian en este revolú usted quería que participara sí y ella es bien inteligente sí a quien salió y queríamos hacerle queríamos hacerle esta sorpresita a las dos para que vieran a su familia este chica las dos lo han hecho excelente este vamos a jugar una de ustedes dos se queda para la próxima ronda la otra se va pero quiero decir que las dos lo han hecho excelente comenzamos y gracias a la abuela comenzamos primera pregunta ya a qué hace referencia a la palabra menester a abundancia de necesidad milian y abundancia no necesidad le toca a yainis yainis qué medida calcula un odómetro a distancia de tamaño tamaño no distancia para las dos ahora verdad porque las dos próxima pregunta en qué pueblo nació luís muñoz marín a mayagüez yainis sí correcto san juan muy bien punto próxima como se llama el exceso de azúcar en sangre a hipoglucemia beliani hipoglucemia no lucemia yainis más tú solita yainis qué ciudad es la capital de cuba de cuba qué ciudad es la capital de cuba a la habana b santiago de cuba la habana eso es correcto punto van las dos ahora próxima en qué película animada sale el ex baloncelista michael jordan yainis y eso es correcto punto para yainis muy bien próxima pregunta popularmente cuántos años de mala suerte tiene una persona si rompe un espejo milian y 77 correcto próxima pregunta para las dos cuántos premios oscar ganó la película titanic dirigida a yainis 5 no 11 le toca a nuestra amiga mi amor tú solita cuánto tiempo dura un periodo quinquenal a cinco años de 500 años 500 no 5 años próxima balato verdad sí ok en qué país se encuentra el aeropuerto internacional benito juárez a méxico b colombia yainis no méxico balatos bueno me dicen que hasta aquí no trajo el bargo chica la puntuación en la siguiente ya en este 6 y milian y tiene 12 así que milian y pasa a la próxima ronda y ya en este muy fuerte aplauso a yainis que lo hizo excelente muy bien te invitamos a que vengas para la próxima ronda que puede venir para acá porque para participar también lo ha hecho excelente y milian y pasa pasa a la ronda siguiente nosotros vamos una pausa ponemos ya en puerto rico gana vamos vamos guлы y y y y y y y Bueno, arriba, bueno, arriba.